Me encanta cepillarme los pies De arriba hacia abajo me cepillo Es muy sano y es muy divertido Cepillarme me divierte y no quiero parar El agua no debes tirar El agua nunca hay que desperdiciar Me cepillo de arriba hacia abajo Que nadie sepa que lo había olvidado Cepillarme me divierte y no quiero parar El agua no debes tirar El agua nunca hay que desperdiciar Me cepillo por todas partes Porque me gusta el ruido que hace Cepillarme me divierte y no quiero parar El agua no debes tirar No, el agua nunca hay que desperdiciar No, no, no No, el agua nunca hay que desperdiciar No, no, no Me cepillo con mucha pasta Porque quiero deshacerme de la poca Cepillarme me divierte y no quiero parar El agua no debes tirar No, el agua nunca hay que desperdiciar No, el agua nunca hay que desperdiciar No, el agua nunca hay que desperdiciar No, el agua nunca hay que desperdiciar